¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestra página. Mi nombre es Abraham Vicencio y... Diana Díaz. Ok chicos, vamos a ver el paso número 13 de la orden de principiantes que se llama Sencillito. Ok, vamos a marcarlo. Primero ya te lo explicamos. Marco mi básico, 5, 6, 7 y básico. Marco Sencillito, marco. Ahora marco 1 y 2, 1 y 2, 1 y 2, básico y doble, 1, 2 y 10. Ok, explico. Estamos en plis paralela y el tema de los dedos. Ok, hago mi básico, es 1 y 2 y 1 y 2. Termino mi básico derecho y voy a marcar al mismo tiempo mi pie izquierdo y el brazo izquierdo. Voy a hacer esto. Es 1 y me volteo, 2. Y dejo el brazo derecho arriba. Ok, una vez más. Estoy marcando aquí. Es 1 y 2. Levanto el brazo derecho. Una vez que llegué aquí, lo que voy a hacer es marcar. Es derecho, derecho. Entonces, ¿qué hice con mis brazos? Ahí va. Es 1 y 2. En el 1 bajo el derecho y el izquierdo estuvo, en el tiempo 2 estuvo el izquierdo. ¿Otra vez? Y ahí va. Es. La patrilla de este lado al frente para que se miren. Ahí está. Ahí está. Es. Es. 1 y 2. Doblo un poquito mi cuerpo, que queda un poquito de lado. Otra vez. Y aquí. Es. Es. Es 1 y 2. Quedo de lado. Y aquí lo único que voy a hacer es marcar mis brazos y pie izquierdo. Y 1, 2 y vas. Otra vez. Marcamos. Ahora. Es. Es. 1 y 2. Ahí va. Y así como voy a marcar el derecho, voy a ir rotando. Es derecha, derecha. ¿Sí? Y entonces, cuando estoy haciendo esta parte, es, es, bajo, es, 1 y subo en el 2, subo en el 2, subo en el 2, subo en el 2 hacia izquierdo. Y aquí lo que voy a marcar es, ligeramente la vuelta, es, 1, 2 y básico y doble higo. 1, 2 y 3. ¿Sí? Una vez más, marcamos, marco, sencillitos, marco, ahora, 1 y 2, 1 y 2, 1 y 2, y básico. ¿Sí? Y es muy importante, chicos, que el brazo derecho ya vaya haciendo una preparación para que la chica sepa que va a ese paso. 1 y 2. Aquí ya le dice a la chica que va el paso. Y así es, 1, 2, 1, 2 y básico. Ahora, ¿qué es lo que hace la chica? Le damos cámara. Ahora, ¿sí? La chica hace esto, hace básico. 1, 2 y va a marcar aquí, es, 1, y 2, desde el reojo ve la mano, ¿sí? Y la hizo derecha, derecha. Luego va a marcar izquierda, izquierda y derecha, derecha. Una vez más, van a girar en el tiempo, es derecha, derecha. Aquí es izquierda, impulso, izquierda, izquierda y derecha, derecha, otra vez más, no. Es, es, interés. 1 y 2, hasta que va. Es, 1 y 2 y 1, 2 y básico. Observamos a la chica, va, marcamos. Ahora, es, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, básico. Y los regimos, 2, 3. Pausa y música. Como fue la chica? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!